Mientras tanto, en Leawood, más de 600 estudiantes quienes aún están en la primaria Roosevelt ya piensan en una educación superior. Hoy participaron en una feria de información de universidades encabezada por otros estudiantes quienes pasaron un año investigando diferentes instituciones educativas. Compartieron información sobre las carreras del futuro, las universidades y diversos programas de enseñanza.